¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mexi y René. Estamos en un gameplay de Yu-Gi-Oh! Millennium Dueles para Xbox 360 y vamos contra el famosísimo abuelo Pidobeer. Y bueno, tenemos lo que viene siendo nuestro deck inicial. Pues yo digo que este vato también está fácil, no sé, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va ahorita en el piedra, papel o tijera. Hijo de puta, ya me ganó. Pinche abuelo, eh. Pinche abuelo, le hubieran puesto su nombre al pinche esculeo, le pusieron nada más el abuelo, qué poca madre. Y ahí está el ketchup de paleta. Y bueno, ahí está, ahí estamos, bien. Pinches cartas feas que tengo. Lo que me da un chingo de risa es el pinche Jackie Chan del puta ratón ese y dice Mishisure. Voy a desactivar esa carta, vamos a colocarla, chingase nada, vamos a colocarla. Y creo que el monstruo más perro es este. Varón de la espada demoníaca, eh, pinche carta clavísima. Y bueno, vamos a... vamos a equiparle a esta madre. Bueno, mejor no, ya sí. ¿Qué tal si luego me la tumban y la necesito? Mejor no. Puta madre, le hago un explosivo, ese güey lo tenía en el 5D. ¡Ah, valí verga! ¿Por qué? Y bueno, pinche abuelo, este afuelo está fácil, la neta. Vamos a ver de a quién agarramos. Tiene 300, es una mamada. Vamos a poner esta de 1600. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a atacarle sus puntos directos a menos de que me saque otra chingadera. Y no, está bien pelado el pinche abuelo. Vamos a ver qué trae el pinche abuelo. ¿Sólo puedes activar esta carta? No sé qué madres haga, pero bueno. Es que no puedo invocar mi intención. Pasión normal. Puta madre, creo que no puedo invocar normal. ¡Hijo de la verga! Ya me lo voy a tener que reventar así, a ver si no me toca mucha defensa. Vale, verga. Y si era el puta soldado gigante de pie. No tengo esas cartas. Pues por el principio sí es tan chido, ¿no? Porque 2000 de defensa, pues está difícil tumbarla luego luego. A menos de que tengas, pues, pinches cartas con efectos. Pero bueno, este es el segundo. Es de la mano de su propietario. Vamos a colocarla. Y bueno, vamos a pasar el turno. Por ahí ya vi que me habían dejado un mensaje de que... No, de hecho no. Pero bueno, vamos a ver qué otra puta carta le damos de la madre. Esta cara me puse un poco arriba. Un poco arriba. No sé si ponerla. No, esta madre necesita un puto sacrificio. Vamos a utilizar este cabrón. Con esto creo que puede regresar a la mano, ¿no? Vamos a regresar al soldado gigante de piedra. Y ese güey tiene 1400. Ya le gano. Pero vamos a ver si podemos invocar algo más interesante. Dice número 44. Vamos a seleccionar estos dos hijos de puta. Para que nos salga el del 1800. Y para ver si podemos utilizar el efecto... Un efecto que tiene nada más que no los ocupara muy bien. Y ahí está activar. Y es de desacoplar material. ¿Qué carta vamos a destruir? Este dragón alado. Pero pagó sus mil pinches mil pesos. Pero mil pesos. Mil puntos de vida. Pero bueno, le vamos a dar atención. Madre puta madre. No mames, cabrón. Pensé que si me lo iba a chamaquear a este güey. Ya me voy a matar a la de 1600. Vale, bebé. Vamos a seleccionar esta puta trampita. Se supone que a huevo. Se supone que me lo tenía que llevar a la chingada. Así como fue. Y otra vez me puso al pinche soldado de piedra que tiene. Vamos a activar el efecto. Son 2100. Y aparte vamos a poner a... Este de 1500. Y bueno, vamos a empezar a madrear a este puta viejo loco. El fa... Vale, verga. No mames, cabrón. No, pinches mames, güey. Chabuelo, yo pensé que iba a estar más cagado y no. Me la está haciendo de emoción. Y este hijo de puta en la serie. ¿Qué puedo decir de la serie del abuelo? ¿Qué puedo decir? Que el hijo de puta tenía el dragón. Tenía un dragón de ojos blancos. La putita de Caiba se lo quitó. No, con el hijo de puta. Le verga, no puedo atacar, cabrones. Le voy a tener que ir a la otra puta carta. Pinche pingüino, no mames. Me la va a regresar a los dos putas monstruos, cabrón. Ay, cabrón, ya te quedaron. Le verga, la vida. Vale, putas madres. Me quedé con el pinche ratón Crispín. Este juego de Yu-Gi-Gi es una cagada. Y sí, abuelo, era el pinche soldado de piedra. Pero quería asegurar. Hijo de la verga. Pinche abuelo, me la está haciendo más. Castroso. Y miren, ya va a matar. Vale, verga, ya va a atacar directamente. Pero pues, lo bueno es que voy a aprovechar y voy a matar a este cabrón. Supongo que me va a salir una buena. Bueno, ahí ya tengo la carta de 1500. Pero vale, verga, la vida, cabrón. Vale, putas madres, la vida. Vamos a atacar con este buey. Pinche abuelo, ahora sí me la hizo de jamón. Órale, puto. Saludos a toda la gente que me apoya. Espero que te guste el juego de Yu-Gi-Gi-Oh! Millennium Duelz. Y bueno, vamos a darle en su madre. No mames, creo que soy el peor jugador de Yu-Gi-Oh! ¿Por qué? Porque no mames, ya me tardé un chingo aquí como pendejo contra el abuelo. Le quise ir al pinche dragón. Bueno, no se ve que era dragón. Pero le quise ir al pinche monstruo que estaba en defensa. Para ver si ahorita le puedo aplicar con el de acá. Aunque creo que ya la cagué. Supongo que esa puta carta, no mames. Pues sí, mejor 600 puntos. Lo puedo matar con una carta a toda chulera. Pues la de... Creo que la mejor es la de 1300. Y ya con esa valió madres. Pero bueno, o sea... Pero ahí como que no sé todas las putas cartas. Les decía que en el juego anterior que estaba en Xbox 360 eran... ¿Cuántas cartas eran? Eran... 1000. Que tardabas un chingo en conseguir las 1000. Y ahorita se supone que son 6000. No mames, son un chingo de cartas de efectos. Va a ser más cabrón. Pero se va a poner bueno conseguir las pinches cartas. Ya después de que conozca un poquito más el juego. Voy a dar algunos consejos. Cómo conseguir algunas buenas cartas. Quienes son los rivales más fáciles. Que te den buenas cartas. Porque pues... Tea y el abuelo supongo que no te dan las mejores cartas. Y bueno, ya le di a su madre. Pinche anciano este. Hijo de la verga. Que me la hice de camón. Y bueno, he ganado. He ganado señores. Espero que te haya gustado este... Esta segunda parte de Yu-Gi-Oh! Millennium Dueles para Xbox 360. Y tenemos a... El abuelo. Dragón Guerrero. Y ven las cartas que me dio... Me dio pura porquería, señores. Pura porquería. Y pues... Pues tengo que ir cambiando poco a poquito las pinches cartas. Pero pues bueno. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Yu-Gi-Oh! Cuídense. Nos vemos después. Que la pasen bonito. Bye. Cuídense. 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 ¡Gracias!